Wow, bienvenidos a CENOMENOIDES, estoy aquí con Javi, David, Sally y yo, Sonic el Erizo. En el capítulo anterior Mario empezó el juego de Sonic y Knuckles, pero el tontillo decidió pasar la aventura con Knuckles, aunque me está festejando a mí, Sonic. Como sea, consiguió tres esmeraldas y logró llegar al nivel del desierto. ¿Qué otras locuras le esperan? No sé, pero lo que sé es que le esperan mucho sufrimiento. ¡Comencemos amigos! ¡CENOMENOIDES! ¡CENOMENOIDES! ...con otros niños, porque yo los quemaba. Y empezamos a decir, bienvenidos a CENOMENOIDES. Estoy aquí con Javi, David, Sally y yo, Mario, pero ninguno de ellos está porque son unos malditos desagradecidos. ... 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 ¡Piesa así! ¡No! ¡No tengo anillos! ¡No! ¡Gárrate de ahí! Aparte no vuela chido, el idiota. ¡Vuela bien! ¡Ya está! ¡Híjole! ¡Híjole, mamá! ¡Mamá! ¿Pero por qué me llamaste Mario? ¡Mamá! ¿Qué está haciendo de mi vida? ¿Ya? ¿No? Ok. ¡No! ¡Woohoo! ¡Woohoo! De hecho, no. ¿Qué está haciendo, mamá? ¡No, no, no, no! ¡Qué imbécil! Vamos a conseguir las bolas de nacles Vamos allá a conseguir todas las bolas de nacles ¡Qué imbécil! Estoy en la zona, amigos. ¡Estoy en la zona! ¡Como en Soul! ¡No, imbécil! ¡Salí de la zona! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo, papá! ¡No me acuerdo! ¡El de la guía lo hizo tan rápido! ¡Delicioso! ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Me gustan las manzanas! ¡Tanto como mis mujeres! ¡Digo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Digo! ¡Wow! ¡Yo no soy furrón! ¡Yo beso humanos! ¡Eh! ¡Prefiero los humanos! ¡Sí! ¡Jeje! 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 ¡Ay! ¡Cree que me iba a aplastar la colita! ¡Pero por suerte no lo hizo! ¡Eh! ¿Qué vine a hacer acá? ¿Quién sabe? Digo, ya perdí cualquier esperanza de conseguir este... El amor en mi vida, entonces... Ok, ok, aquí... ¡Brinca! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Jeje! ¡Jeje! Creo que Knuckles no brinca tan alto como Sonic, ¿verdad? ¡No! ¡Brinca! ¡Jeje! ¡Jeje! Brinca... ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Al diablo! ¡Jeje! ¡Qué pendeja! Los Knuckles... Los Knuckles no saben saltar, ya vi... ¿Qué pedo? ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Qué pedo! ¡Ajajaj! ¡Eso no dura nada! ¿Cómo va a llegar? Si este idiota es lentísimo... ¡Noo! ¡No! Como fregados Piensan que Estoy empezando a tener Una pequeña crisis nerviosa Trépate O sea O sea Como salgo de este infierno Que se llama Sonic Anacros O sea Es estúpido Porque no corro tan rápido Para llegar allá O sea Espérate ¿Cómo le hago para? Quédate aquí No voy a poner Roquete David por amor a Cristo No recuerdo haber hecho eso Nunca en mi vida ¿Cómo subo ahora? Si este idiota no brinca Maldita sea Anacros Ay, es que no vuela No vuela No brinca ¿Cómo? ¿Cómo quieren que llegue? ¡Ah! Y el mío sí creo que Tienes que dejar a ver ¿Cómo vuela Anacros? Anacros Odio Así ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Ya está ¡Noooo! ¡Noooo! Y ahora ¡Qué exasperante! ¡Isas Spanion! ¡Ah! ¡Ah! ¡Kidna! ¡Nivel más y se acaba esto! ¡Nueve minutos treinta segundos! ¡Genial! No, ya no tengo tiempo. ¡No, cabrón! ¡No te vayas! ¡Vuela bien! No dio a Nagus. ¡Vuela bien! ¡Por favor, vuela! ¿Qué hice diferente? ¡No! ¡Vuela! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¿Puede volar? ¿Por qué? ¡Ay! Se fue y se bajó! ¡De madrazo! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No llegó! ¡No! ¡No llegó! ¡Nooo! ¡Me cagas! ¡Me cagas! ¡Me cagas! ¡Me cagas! ¡Pinche! ¡Equina de mierda! ¡Que no puedo brincar! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Solo! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ah! Y aquí y vamos acá! ¡Y eso sí! ¡Ya! ¡Ah! 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 por favor a cristo querías tienes vamos a por ella amigos no, la verdad, yo amo nuckles, es como mi cuarto personaje favorito o algo así es que no se, prefiero a shadow pero ay wey nuckles me cae bien trato por jugarle al vivo se picó las nalguitas no pudo brincar el hijo de perra muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, no morí o sea, no encontré, ay este cabrón brinca hijo de tu, que horror ve, 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 toma, brinca brinca, porque no brincas, que no simplemente cooperas conmigo no, deja de treparte, ay si brincas, ves esta parte, esta parte, esta parte salte, salte, salte no, agarra treparte que es eso un anillo no es un anillo ay, a ver, que estupidez va a parecerse el día de ahhh jajaja, nooo nooo ahhh ay, no puedo ver los fueguitos, se confunden ajá, ah si ay, que pendejo nuckles, te odio, te odio, te odio, te despezo no puede ser pero es muy lento yaaaa pero todos los me morí ah, ese pendejo ah, este estúpido ah, quien ves el seno me no hay de ahí también se enojo, me morí pendejo idiota ah, que idiota ay, porrin qué castroso mira, soy yo, mamá espero que llevemos 6 ¡Me voy a morir! Ay no, 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 ay no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sonic TheHashHawk 3 y NUKLESS! Ay, se fue para arriba. No, ahí está. Ok, a ver. Guía... Qué mala suerte. Nunca me había pasado que... Que la cagara tan duro... En un juego. Tengo por irme por abajo, si no hubiera ido por abajo... Nada más conseguir el saqueo, etc. Me duele, me duele mucho... Lo que pasó, ni modo. Tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ¡Le puse Pepe, el robot asesino! Espera, que... Todos... Tienen un nombre como... ¿Por qué este Pepe? Ah... Ah... Ok, sinceramente fue porque no lo construí yo. Lo construyó Pepe. Y le dije, puedes ponerle el nombre. Le puso Pepe, el robot asesino. Hmm... Sé que no suena tan épico como Metal Sonic, pero... Es Pepe, el robot asesino. No está muerto. Ah... No está muerto. Ah... No, no has vencido a Pepe, el robot asesino. Pero lo que no sabías es que Pepe se transforma en Super Pepe. Y ahora te hará picadillo. ¡Ah! Y ahora te hará picadillo. ¡Ah! 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 Me lanza sus bolas. Pepe, me lanza sus bolas. Pepe, me lanza sus bolas. Pepe, el robot asesino. le va a patear el culeto no, si me lo pateo no, ya, déjame, no tengo anillos estaba jugando porque tenía anillos no ah, perreja, perreja ay, no le di becil ok ah, cabrón, no, que es más importante golpearlo, mi anillo, mi anillo, no apúrate y dispárame dispárame, me siento como en hombres de negro cuando le estoy diciendo a la cucarachota cómeme voy a grabar este pendejo, neta que no sabemos cuál es su ataque final seguro tiene un ataque así, súper final que si no tienes un anillo ya valiste queremos atacarlo qué pendejada, nacruz, eres muy lento eh, bájate eh, no, así ve, ve, qué الأstra Híjole, 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 maldita sea, Anacus. ¡Me cagas! ¡Eres muy lento! ¡Me cagas! No puedo darle, no puedo darle. Yo quiero darle esos dos golpes para ya acabar este maldito juego. ¿Qué vas a cenar? ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! Ya te dije que me voy a cenar. Pero gracias por preguntar este, voy a cenar este... Mis penas. Ah, ya está. Sabía, sabía que algo doloroso y mágico iba a ser como último ataque. ¿Qué haces? Ah, esos anillos no son anillos. Muy bien. Bájate, bájate, bájate. Ahí estás. Ahí estás, cabrón. Ahí estás. Aquí te quería ver. ¿Qué hacía? ¡Así! ¡Maldito! Anacus está agotado, cabrón. No está bien. ¡Tocábamos! ¡Ah! ¡Qué mamada! La única diferencia, amigos, si consigues todas las esmeraldas. Knuckles sale cargando su Master Emerald en el avión. Y la va a poner en la isla y es feliz y todos son felices. Pero como aquí no lo acabamos con la Master Emerald, podemos notar que la isla se está cayendo. Entonces conseguimos el final malo, porque somos mancos y la verdad no pienso volver a jugar esto. Qué triste. Qué triste y qué feliz. O sea, es como un final semi amargo. Es como de, wey, lo acabé por fin nomás Sonic & Knuckles, pero al mismo tiempo es como, verga, la isla está cayendo. Esa isla va a caer y va a destruir al mundo. Y todo es mi culpa. Y Super Knuckles, entonces no lo acabaste. No, no lo acabé. No lo acabé. Bueno, sí lo acabé. ¿Ves los créditos? Eso es un final. Eso es un maldito final. No tienes tantita hambre. No quieres ir a cenar a este cabrón. ¿Qué vas a cenar? ¡Ah! 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 Es un maldito final. Final del mundo exacto. Porque cuando esa isla caiga a la tierra va a crear un maremoto gigante. Que va a hundir a... Todo. Y... Todos van a morir. ¿Y de quién es la culpa? Mía. Por no conseguir todas las... Entonces Nudillos es malo, ¿no? Nudillos es bueno. Vean, ya se cayó al agua. De ahí lo ponen muy amable. Se cayó así. Pero... Seamos justos, amigos. Si algo de ese tamaño. Físicamente, si algo de ese tamaño. Una isla gigante. Cayera en el mar. Crearía un maremoto. Eh... El agua subiría. Se inundarían algunas ciudades cercanas. O sea... No, no es así como... ¡Eh! La isla cayó. No. Caería y todo se muere. Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade. Donde tal vez... No sé. No. 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 No.